Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla DanosGamer, estamos aquí en un video para el canal. Hoy vamos a hablar de la actualización de hoy, martes 14 de septiembre, y es que después de venir de mi cumpleaños y un poco ausente por el tema laboral, he regresado nuevamente con mis videos, y esta vez vamos a hablar de la actualización de hoy que nos llega con una bofeteada en la cara, porque tenemos los coleccionistas pagando el doble en todas las ventas. Esto es muy bueno, porque a la hora de que si tú haces absolutamente todos los coleccionales, no te imaginas la cantidad de dinero tan aberrante que podrías conseguir. Entonces, esta semana, pues para los exploradores, si les interesa el tema de los coleccionables, pues la verdad estaría muy interesante que lo hicieran, aprovecharan el tiempo, porque la verdad ganarían muchísimo. Recuerden que los coleccionables cambian cada día, y hay una página especial para eso, que es sobre como un mapa, en donde te explica el tema de donde salen los coleccionables, casi todos, es un mapa del coleccionista. Hay unos que no salen, pero porque es de forma aleatoria, entonces pues eso ya nada que hacer, que vendría siendo los fósiles de los océanos, el costero y la megafauna. Además de que algunas joyas también, y algunas monedas y puntas de flecha. Entonces, pues, lograr conseguir estos, pues, va a costar un poco de trabajo. Tenemos una nueva versión de modo PVP, de estos, donde es como la serie destacada, esta vez va a ser la Gush Runs Teams, y se usa armas, creo que en este caso es el francotirador, no se consume, no hay consumibles, ni tarjetas de habilidad, solo es la habilidad del jugador, por lo cual va a estar bastante interesante, pero solo vas a tener el doble de experiencia. Entonces, si vas a tener el doble de dinero, es con las misiones de la Tierra de la Oportunidad, ya sabes, el modo historia en el modo online, o sea, cuando tú empiezas, y en donde te explica cómo funciona el juego, pues vas a tener doble de oportunidad de ganar dinero. Además de que para el rol del coleccionista hay 5 lingotes de descuento, y también se ofrece un 40% de descuento en los mapas del coleccionista, la pala de campo de Pennington, y el detector de metales, además de un 30% de descuento en trajes de rol del coleccionista, y el parche del ojo de Rafferty. Los saulos obtienen un 30% de descuento en todos los caballos criollos, recuerden, escojan el que más les gusta, simplemente pongan en la silla Niko Duchess, y queda el mejor caballo del juego, ya sea un caballo de 100 dólares, a un caballo de 1000 dólares, es lo mismo. En la armería tenemos un 40% descuento en todas las pistolas, y un 30% descuento en las bandoleras dobles, esto sí es bastante interesante a la hora de gastar dinero, pero ya que son bastante costosas, y muy, muy estilo, tienen un muy estilo de arrogante, bandido, de todo, que la verdad, pinta muy bien, ¿sabes? Así que, una vez más, otra semana floja, nada que ser, el balón junto a la red, ya Rostar nos está metiendo una goleada, y pues esto es lo que hay. Así que, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.